Hola amigos, ¿qué tal? Soy Blanca, ya me conocéis. Voy a presentarme un poco más tarde también para contaros algo de mí. Y estoy hoy con vosotros porque hoy vamos a ver otros dos pares de palabras que a veces resultan confusos para los estudiantes de español. Esos dos pares de palabras son saber y conocer. ¿Vale? Vamos a ello. Bueno, primero de todo, déjame deciros que hola, muchas gracias por elegirme entre todos los vídeos en esta plataforma para aprender español. Ahora es mi misión ayudarte a ti y a todos los que quieren conocer un poco más del idioma español. Así que si estáis preparados, vamos a ello. Lo primero, como he dicho, soy Blanca, eso soy yo. Dejadme que me presenten, ¿vale? Soy una chica española que vive en Edimburgo y soy la fundadora de Sparish Connection, Edimbra, que es una escuela de español en Edimburgo. Me gusta el español y la enseñanza y además soy una aficionada del cine y de los libros. ¿Friki? Algunos dicen que sí, pero no lo creo. Vale, presentaciones hechas, vamos al grueso duro de hoy. Saber versus conocer. Los dos significan to know en inglés, por eso a veces resulta un poco confuso. Los dos, sí, lo siento, los dos. Si estás confundido, tienes que seguir viendo este libro. Este libro, perdón, este vídeo, porque espero que te ayude a ver las diferencias. Vamos a empezar por saber, ¿vale? ¿Cuándo usamos saber? Usamos saber cuando hablamos de cómo hacer algo, una habilidad que hemos aprendido, algo, sí, que hemos tenido que estudiar para hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, mi hermana y yo sabemos tocar el piano, ¿sí? Hemos estudiado, ahora tenemos esa habilidad. O mi compañera de piso sabe cocinar paella. Incluso si no ha estudiado cocina, ha practicado y ha desarrollado la habilidad, ¿sí? También utilizamos el verbo saber cuando hablamos de un hecho. Por ejemplo, no sé cuándo se acabará el petróleo. Es algo que va a pasar, pero no tenemos conocimiento de ello, ¿sí? O sé cuándo tuvo lugar la guerra civil. La guerra civil es un hecho y yo sé cuándo pasó, ¿sí? También usamos el verbo saber para dar información o decir que tenemos la información. Por ejemplo, Marta sabe cuándo es el examen. Ojo, cuidado, porque a veces el verbo saber funciona como reflexivo. Es saberse. Ya sabéis las peculiaridades de los verbos reflexivos respecto a la conjugación. ¿Cuándo? ¿Cuándo es reflexivo este verbo? Cuando hablamos de algo que hemos aprendido de memoria. Por ejemplo, María ya sabe las tablas de multiplicar, ¿sí? Algo que está en su cabeza. Perfecto. Ahora vamos con la antítesis. Conocer. ¿Cuándo usamos conocer? Usamos para el conocimiento de cosas. Por ejemplo, ¿conoces algún sitio en internet para aprender español? O personas. El otro día conocí a la nueva novia de julio. ¿Sí? O lugares. ¿Conoces México? Como ves, usamos el verbo conocer para hablar de cosas con las que estamos familiarizados, con las que tenemos una relación previa. ¿Sí? Saber y conocer. Vale. Atentos. Esto es importante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a veces podemos usar los dos verbos en la misma frase, pero dependiendo del verbo, la frase tendrá un significado u otro. Cambia un poco el sentido. ¿Vale? Imagínate esta frase. Algunas canciones españolas. Y tenemos un hueco, ¿sí? En ese hueco va a ir un verbo. ¿Qué verbo elegirías? ¿Saber o conocer? Por ejemplo, saber, los dos es bueno. Saber, me sé algunas canciones españolas. ¿Vale? Si usamos conocer, sería, conozco algunas canciones españolas. Los dos, perfecto. Vale. Entonces, si los dos son buenos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál usamos? Pues depende. Por ejemplo, si usamos el verbo saber, lo que queremos decir es que he aprendido la letra de algunas canciones. Puedo cantarlas. Tengo ese conocimiento, esa habilidad. En cierto modo, las he aprendido de memoria. ¿Sí? En cambio, si usamos conocer, el significado varia un poco. Por ejemplo, conozco algunas canciones españolas. Con esto, queremos decir que he escuchado algunas canciones, pero no puedo cantarlas. No he aprendido las letras. ¿Sí? Si suena, si escucho, puedo decir, oh, esa es una canción española, pero no puedo cantar. No sé qué dicen. ¿Sí? Pues eso es, chicos. ¿Os ha parecido fácil? Por supuesto. Ahora solo tenéis que practicar. Debajo os voy a dejar el enlace para un cuestionario en línea. ¿Vale? Podéis pinchar y tenéis unas cuantas preguntas para poner en práctica. Si habéis entendido perfectamente el verbo ser y el verbo conocer y las diferencias entre ambos. ¿Vale? Os animo a practicar. Y solo deciros que nos vemos pronto. ¡Hasta pronto! ¡Feliz estudio de español! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!